Se velo arriba y adoro a Dios, que yo creo que Dios se puede meter aquí en esta casa. ¡Aléa para la gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! Eso se puede escuchar más fuerte. ¡A su nombre! ¡Gloria! Toca a tu hermano y dile, Dios está aquí en este lugar, díselo. Y usted sigue la banda de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive a Dios! ¡Poderoso! ¡Poderoso Dios! ¡Vamos! ¡Vamos Dios! ¡Vamos Dios! ¡Gloria a Jesús! Voy a cantar una alabanza rápido, dos y tres veces y le suelto a la parte. ¡A mí, gloria a Jesús! ¡A la alabanza! ¡A mí, le escribió una amiga mía! ¡Gloria a su nombre del Señor! Y en estos momentos está apartada. ¡Gloria a Jesús! Pero pido a la nación por ella. ¡Gloria a su nombre del Señor! Para que ella vuelva a los caminos de Dios. ¡Gloria a su nombre del Señor! ¡Gloria a su nombre del Señor! Una vez que está acelerada, dile, no me postro. Díselo, no me postro. Dile, dile, no te atrevas a postrarte. Díselo. Díselo así. Díselo, no te atrevas a postrarte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Comenzamos con el piano y después en el colo entramos a la batería. ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias a Dios! Y adoro a Jesús. Le decimos tu nombre. ¡Gracias a Jesús! ¿Qué es lo que dice? Dice. Dice. Han decretado que todos se postren ante la estatua Y el que no se postre, al horno de fuego lo echará. Pero como Daniel, a mi Dios yo clamaré. Y del foso de los leones, resplandeciente, yo saldré. Han decretado que todos se postren ante la estatua Y el que no se postre, al horno de fuego lo echará. Pero como Daniel, a mi Dios yo clamaré. Y del foso de los leones, resplandeciente, yo saldré. Dice. Aunque manden a calentar el horno siete veces más, yo adoraré. Y solo ante Dios, me postraré. Fue en el desierto, que Jesús venció. Cuando Satanás, allí lo tentó. Jesús le dijo, no solo de paz, el hombre vivirá. Y cada palabra, que salga de mi boca, tiene el poder y la autoridad. Y para atacar y desatar, algo sobrenatural. Dice. Han decretado que todo se postre ante la estatua. Y el que no se postre, lo echará. Pero como Daniel, a mi Dios clamaré. Y del foso de los leones, resplandeciente, yo saldré. Aunque manden a calentar, de los dos siete veces más, yo adoraré. Y solo ante Dios, yo me postraré. Y en el desierto, de Jesús venció. Cuando Satanás, allí lo tentó. Jesús le dijo, no solo de paz, el hombre vivirá. Y cada palabra, que salga de mi boca, tiene el poder y la autoridad. Y para atacar y desatar, algo sobrenatural. Y fue en el desierto, que Jesús venció. Cuando Satanás, allí lo tentó. Jesús le dijo, no solo de paz, el hombre vivirá. Y cada palabra, que salga de mi boca, tiene el poder y la autoridad. Y para atacar y desatar, algo sobrenatural. Y cada palabra, que salga de mi boca, tiene el poder y la autoridad. Para atacar y desatar, algo sobrenatural. Yo no me postro, ante el sonido de la flauta, no me postro. Ante el sonido de la flauta, no me postro. hasta el sonido de la flauta no me posturro solo me posturro Y yo no 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 me posturro ¡Suscríbete al canal! Oiga bien, oiga bien, hay una historia de un joven que estando en su cuerpo a las 3 de la mañana, aleluya, de momento se le aparece una sombra alegre, yo siento la opción de Dios aquí, se le aparece una sombra alegre y él comienza a mirar la sombra y le dice, demonio, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Pero la sombra negra seguía ahí en la esquina del puerto, aleluya. Entonces, él cambió su vocabulario y dijo, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús, que tú te vayas. Pero la sombra seguía ahí, Bardo, la sombra seguía ahí y él comenzó a decir, Dios mío, pero yo estoy echando el nombre de Jesús, estoy echando fuerza, ¿por qué no se va de mi cuarto? ¿Por qué no se va? Aleluya. Entonces, comenzó a decir, principiaron, Dios mío, en el nombre de Jesús, que te vayas. Y la sombra seguía ahí y la sombra acá se basó, acá está basada, acá está siendo la opción de Dios aquí. Sin tocando el mal y de él, siendo la opción de Dios aquí. Los resodan, pura basada. Entonces, el joven se encrenó de rodillas y él dijo, Dios mío, Dios mío, tengo miedo, ¿por qué no se va la sombra? Y Dios le dijo, porque lo estás temando por el nombre equivocado, no se llama demonio, no se llama Satanás, se llama pecado. Y te estás tocando la puerta para que tú te postres y vayas, 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 vayas para pasar. Ay, Dios mío, ahí está Dios. Ay, Dios mío, ahí está Dios. Y él dijo, él dijo, Dios mío, ¿cómo yo eso? Al pecado fluya. ¿Cómo yo eso? Al pecado fluya. Y Dios le dijo, en una palabra que todo el mundo dice, se oye por todo el planeta tierra, tiene dos letras. Dile al pecado, no. Dile que no. Dile que no. Dile que no. Dile. Dile que no. hoy dígolo, hoy dígolo para la acorticación hoy dígolo para más que el vacío hoy dígolo para volverlo hoy dígolo si esto va a coger aquí si esto está, si esto está, si esto está para más, para más, para más pero 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 la gente que tiene que entender que a veces el diablo no se presenta como grumos a veces sacará no se presenta como demonio a veces te toca la puerta con el pecado y dice postrate 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 pero aquí en esta noche hay una vuelta de guerra que dice yo no mando a tu yo no me pago yo no me pago oye agarra de la mano el que está a tu lado agárra de la mano el que está a tu lado agárrese la puerta agárrese la puerta agárrese la puerta agárrese la puerta levántase la arriba levántase la arriba levántase la arriba y di conmigo y di conmigo y di conmigo en esta noche me revisto de la unción de Dios para decirle al pecado que no si entra por la puerta la voy a sacar por la ventana en esta noche revítate 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 valleta 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 Se está prendiendo de mí, se me va a la gasa Si no sabes que no, va a hacerlo todo plan Hoy yo cancelé todo plan y todo Hoy yo cancelé todo plan y todo ataque Hoy yo cancelé todo plan y todo ataque Hoy yo cancelé todo plan y todo ataque Hoy me levanto a pelear con del gigante Se está reconocerá y también entenderá Que yo no soy cualquiera, conmigo anda, Jehová Que yo no soy cualquiera, conmigo anda, Jehová Que yo no soy cualquiera, conmigo anda, Jehová Porque tú no eres cualquiera, conmigo anda, Jehová ¿Y sabes por qué te vas a levantar? Porque así te dice Dios Tú no eres cualquiera Tú no eres cualquiera Te veo mostrado en camión Jehová que Dios te hable puertas Para que hable lo que Dios te dé en el cuerpo Lo que tú escribes Lo eres en manos Tú dices Tú estoy escribiendo para nada Le estás bajando todas las bolsas para nada Le estás bajando todas las bolsas para nada Mentira del diablo Se equivocó satanás Yo te levanto Yo te levanto Tú no eres cualquiera Tú no eres cualquiera Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Falla ¡Payas, payasas, payasas! ¡Se metió a mí en la casa! ¡Payas, payas, payas, payas! ¡Payas, payas, payas! ¡Payas, payas, payas, payas! Si música por un momento Yo quiero ver si esto es emoción ¡Payas, payas, payas, payas! ¡Payas, payas, payas! Que estoy viendo jóvenes hablando lenguaje ahí Yo estoy viendo jóvenes hablando lenguaje ahí Yo estoy viendo al luce Pero no me vaso Para más Para más Para más Ay, ay, ay Wow Wow Siéntame, Dios mío Siéntame Wow Wow ah y no Pocas, pocas tropezadas, dile. Te estás retando, díselo. Díselo. Te estás retando. Te estás retando. Dale, ven acá. Rápido. Ponle la mano a esa muchacha ahí. Ponle la mano a esa muchacha ahí. Que ella está sintiendo algo. Y yo veo demonios que van a salir. Que estás retrocediendo. Que nos reten. Que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Que nos reten. Que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Yo quiero que los guerreros. Estían tras humanos hacia allá. Que yo estoy viendo los demonios. Que en esta noche la tienen que soltar. En esta noche la tienen que soltar. Ahí está. Ahí está el inmenso. Ahí está. 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 el estadio y el taroncillo, esto es con él, lo es emoción, esto es con él, lo es emoción, o nada más allá, el suicidio, lo echamos fuera, la depresión, lo echamos fuera, esa prisión, lo echamos fuera, lo echamos fuera, lo echamos fuera, lo echamos fuera, la 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 echamos fuera, ¿por qué le están bien? ¿Qué es cierto?